El Espíritu Santo Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno Vamos a hablar sobre la tierra ¿Cómo estaba en relación con Dios? Y el Señor primeramente Me habló muy profundamente Sobre esta preparación Y para llegar aquí Me enseñé, me encerré un buen rato con el Señor Él descubrió Lo que había dentro de mí Porque no es gracia La gracia de Dios Los fundamentos del evangelio Nos enseñan que tenemos una relación con Dios Por la sangre de Cristo que fue derrapada en la luz La base de esta relación Es el amor En Juan 3,16 Dice por tal manera Amor Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en el creyente Se pide la pastega de la eternidad La única manera de tener una relación con Dios Es a través de su hijo Jesús No hay otro camino por cual el hombre Puede venir al padre Si no hay por Jesús Jesús es el único camino Al cielo Y si no aceptas Su sacrificio de amor Está Entonces Negando a Dios Y a tu salvación Eso no pasa El evangelio Ahora Para aquellos de nosotros Que somos de la casa Que hemos aceptado la verdad De Jesús Y hemos entrado en una relación con Dios La pregunta de esta noche es ¿Cuál es la calidad O la medida De su relación con Dios? Cuando usted se hace esta pregunta Yo digo Pero desde el 90% Tal vez Hay unos pocos Que saben que están cochezando Algo En su interior Que está mal Y no está de acuerdo con Dios O su voluntad para su vida El punto de mensaje Esta noche No es de usted Únicamente Lo que en secreto Está guardando En su corazón No es de lo admite Públicamente Lo que alguien tiene En secreto En su corazón Es íntimo Y personal Puede ser un dolor Lo causaba Por una situación Trágica En la vida Y ha estado Sinteniendo este dolor Por dentro Puede ser la vida Contra alguien Que te ha ofendido Y no lo puede soltar Lo engañó Puede ser la depresión Por una supuntación En su vida Pero también Puede ser una vergüenza Para que usted Sabe Que camina Por malos hábitos Y el pecado Siga lo que sea Lo podrá esconder De nombre Lo podrá esconder Despastor Lo podrá esconder De tu esposa De tu esposo Lo podrá esconder De tu padre Pero jamás Lo podrá esconder De Dios Ahora más tarde En algún momento Tendrá que enfrentar Lo que está cosechando En tu corazón Si no comenzará A alejarte Cada vez más De la presencia De Dios Está dejando La puerta abierta Para que el enemigo Se infiltre Adentro Y siendo el padre De la mentira Comenzará a poner Cosas negativas En tu corazón Y en tu mente Está bien Estar enojado De nuestra persona Yo te he fallado No necesitas Pedir perdón No necesitas De nada mal ¿Por qué Le ha ayudado a ellos Y nunca te ayudan A ti? ¿Por qué Te va a humillar Que vengan Que vengan A ellos A mí? O si está Deprimido Comienza a Retrenar La puerta De Dios Las dudas Entrarán Y la depresión Y la depresión Y la maldura Empieza a crecer Hasta que es Total En tus ojos Todo te apesta En la vida No hay amor En tus tratos Con lo que Ya no camina Con el gozo De Cristo Ha perdido El temor De Dios Y no te siente Conectado Con él Y el diablo Va a seguir Poniendo más mentiras En tu corazón Ahora ni siquiera Nota Que lo que hace Está mal La carne De Dios Y somos Cegados Con lo que Estamos guardando En nuestro corazón Jeremías 17 Versículos 9 9 y 10 Dice Engalloso Es el corazón Más que todas Las cosas Y perverso Quien lo conocerá Yo llevaba Escudiendo la mente Que pruebo El corazón Para dar A cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras El corazón Del hombre Es engalloso Sobre todas Las cosas Y perverso Tanto es Que podemos Engañarnos A sí mismos Es por esto Que tenemos Que tener Mucho cuidado O no actual Sobre emoción Sino sobre La sabiduría Y la alianza Del Espíritu Santo Solo uno Puede examinar El corazón Y realmente Saber Lo que está Adentro Y es Dios Y por qué Yo digo esto Por qué Nosotros No podemos Examinar Nuestro propio Corazón Si hacemos Una alta De valoración De nuestro corazón Tal vez Encontramos Unas cosas Que no son Agradables A Dios Pero son Agradables A la carne Entonces Aquí es donde Comienza El engaño Tenemos el hábito De racionar Y justificar Lo que está Aguando En nuestros corazones Y nos convencemos A sí mismos Que la salud Espiritual De nuestro corazón Está bien Y no le entregamos A Dios Lo que no Tiene lugar En él El versículo 10 dice Es Dios Quien prueba El corazón De hombre Y escudriña La mente Él es Que justamente Prueba Y escudriña El corazón Y la mente De hombre Tal vez No lo podrá ver Tal vez Estamos agarrados De algo Que no lo agrada Entregue Tu corazón A Dios Y cuando ores Pídele Que mire Dentro de ti Y quite Lo que no tiene Lugar en él Abre la puerta De tu corazón Para que puedas Romer todo Lo que no Identifica Con Cristo Para tener Una relación Íntrigo Con Dios Tenemos que Entregarle Nuestro corazón Jeremia 29 13 Dice Y me buscaréis Y me hallaréis Lo que me buscáis De todo Vuestro Corazón Hasta que Entregamos Nuestro corazón A Dios Lo buscarán Pero no lo encontrarán Puede pasar Todo tu vida Buscándolo Pero hasta Pero hasta que No lo busca Genuinamente No va a tener Un encuentro Con Dios Podemos Venir A cada Corpo Pero para que Vale Si estamos Aquí Pero nuestro corazón Está allá afuera Para que vale Si estamos Aquí Pero nuestra mente Está en el programa De televisión Esta noche No hay ganancia En establecer Tu corazón En cosas Que no te salvarán Jesús dijo Donde está Tu tesoro Ahí también Estará Tu corazón Nos preguntamos Esta noche Donde Está Nuestro Tesoro Acresionamos Una relación Con Dios Más que una pantalla Blanca De 70 pulgadas Apreciamos Una relación Con Dios Más que un caso Bueno Nuestro corazón Absorba Las cosas Que son Primero Agradables A los ojos Y cuando No tenemos El orgullo De vida Quiere que Tú Lo muestres Para que Todos pueden Ver Lo que Tiene Lo entiendo Somos humanos Y mientras Estamos aquí Queremos vivir Cómodo Gloria a Dios Por todo Lo que podemos Obtener Por ser Dirigentes Y buenos Trabajadores Pero el problema Comienza Cuando empezamos A amar Las cosas Del mundo Y permitimos Que nuestro Enfoque Sea solo Cosas Materiales Y no aplicamos La misma Diligencia Y en pasión Educal Más de Dios Apreciar Lo mejor Tenemos Y queremos Demostrar Que tenemos Lo mejor Pero Pero no Somos Tan orgullosos Por nuestra Relación Con Dios Deseando Lo mejor En la vida Pero cuando Se trata De Dios Estamos Reformados Por solo Pasar Las rutinas Diarias Oramos Un poco Y es suficiente Y así Dice mi Y ahora Voy a seguir Con mi vida Y comenzar El día Hermano No sé De ti Pero para Mi No es suficiente Yo Si necesito Sentir La presencia De Dios Operando En mi vida Necesito Sentir La gloria Del Espíritu Santo Necesito Sentir El poder Del Espíritu Santo Y necesito Saber Que Dios Está Enmigo Necesito Oír Su voz Necesito La gloria Del Espíritu Santo Yo Necesito Más De Él No Puedes Primero De Vuelta Último Proverso Cinco Luce No Amas Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En Este Mundo Si Amas Al Mundo El Amor Del Padre No Está En Las Cosas Que Necesitamos Nuestra Vida Aquí En La Tierra Son Importante Pero Pasarán Junto Con Este Mundo El Mundo No Programado Para Ser Considerado Bien Aventurado O Para Ser Considerado Rigo Necesitamos Tener Cosas Grandes Y Rillosas Pasamos Pasamos Todas Nuestra Vida Tratando De Alimentar El Apotito De La Carne Pero Siempre Estamos Deseando Más Y Más Y Más Y Si Mira Te Dame Cuenta Que En Vienes Más Tiempo Percibiendo Las Cosas Del Mundo Que Lo Que Hace A Dios La Bendición Que El Mundo Ofrece Son Falsas Pero La Piqueza De Dios Permanecerá En Nosotros Para Siempre Podemos Tener 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 Y Perder Todo Mañana Puede Tener Una Casa Grande Hoy Y Perder Lo Mañana Puedo Tener Un Cabo Nuevo Hoy Y Perder Lo Mañana Pero La Corora De Vida Que Dios Me Ha Dado No Se Puede Se Estorado Por Este Mundo El Mundo No Se Sistema Para Medir Nuestra Agencia Con Dios Porque El Mundo No Lo Entiende Ni Lo Ha Recibido Pero Con Mucho Cuidado Porque Tú Si Le Puedes Entregar Tu Corona Al Mundo En Percibir Los Deseos De La Tarde No Te Lo Puede Quitar Pero Si Tú Se Lo Puede Entregar La Cosa Es De Este Mundo Satanás Y Todas Sus Tentaciones No Prevenezarán Contra El Reino De Dios No Permite Que Tu Corazón Sea Encañado Con La Sensualidad De La Tarde La Judicia De Los Ojos Y El Orgullo De La Vida Esta Cosa No Son De Dios Sino Del Mundo Amar El Sistema Del Mundo Limita Nuestra Relación Con Dios 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 Quiere Ser El Centro El Centro De Nuestro Corazón Y Si Eres El Centro Que Yo Quiero Compartir Su Presencia Con Nada De Él De Dios Aleluya El Trabajar El Trabajar pasa porque cuando tú vas a tu casa y tú rumores y tú dices aquí Cristo es el centro, Cristo es el centro de mi vida, Cristo es el centro, Cristo es el centro, Cristo es el centro, y tú vienes y te dices que te pasó, y tú llegaste a tu frente hoy, y tú te ha pisado un rito, abriendo tu mente, tú te ha roto, y dices no, yo le voy todo, yo lo que te le he provisado, que Cristo es el centro de mi vida, que Cristo es el centro de esta casa y tú vas a tu casa, y mira para que a frente nos va a dar un momento en el preposo con la esposa que no quiere entregar su corazón a Cristo y freve que entiende la mano y proclama tu fe que aquí en esta casa Cristo va a ser el centro para no tener parte de ese muchacho que vamos a ser un hombre para atacarle a ese muchacho que freve que no le lo ponga a Cristo y extiende tu mano y Cristo va a ser el centro en tu corazón como Dios votando por ver nada va a ser el hombre lo vecino, verdad lo vecino moria y dice cuál se ha roto cuál es todo ese ruido de lo que está pasando aquí qué pasa y vendrán y si todo está bien y dile a los vecinos todo está bien ese ruido de tu aire fuera el sonido de la cadera que se ha roto porque aquí en esta casa Cristo es el centro de la madre de un chaco rojo es un hombre el promedio, el promedio, el promedio, el capítulo 3, versículo 5 y 6 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apuentes en tu propia prudencia reconocelo en todos tus caminos y Él empezará tus veredas no se ve llevar por lo que puede entender por lo que puede entender lo que tiene sentido para usted no te apuentes en tu propia prudencia y comprensión si no confía en Dios con todo tu corazón cuando parece que no hay esperanza confía en Dios cuando parece que la respuesta no viene confía en Dios cuando parece que todo es perdido confía en Dios cuando ya hay demasiado para ti confía en Dios cuando sientes que no puedes seguir confía en Dios sometete a Él en todos tus caminos somete tu corazón somete tus debilidades somete tus pensamientos y Él hará Él hará tus caminos derechos no cuente con tu propia prudencia hermano no cuente con lo que podemos entender no cuente con lo que podemos racionar en la mente mira hay tanto daño allá afuera en este momento mira te doy un ejemplo mira a ustedes les enseña que el hombre a través de la teología de devolución vino del mono que poco a poco que el hombre caminando con el mono se fue levantando y la ciencia te trae escalado y te está consomeando todos y te enseña como el cerebro a cambiar y te dice que el hombre vino del mono yo nunca he oído una cosa tan ridícula pero tú sabes que yo tengo una pregunta para la ciencia ¿qué le pasó a la teología de devolución? ¿por qué paró? ¿por qué paró? ¿por qué paró la transformación del mono al mono? si fuera verdad la teología que ustedes me están enseñando ya no tuviera borrano ya no tuviera salas pero tú sabes que la verdad es que los monos ya producen mono y el ser humano produce ser humano yo no vine de ningún modo yo no he dicho que la semejanza de Dios agradecido mi cuerpo y mi cuerpo voy a decir Dios ahora va a decir a tu nombre y al llegar momento que tú tienes que cerrar el vino y decir ciencia por lo mentiroso porque yo tenía mi fe en la palabra y yo fue eso por mi Dios yo me dedicó yo fue eso lo que nos hizo ahora va a decir a tu nombre aguanta por lo mentiroso venimos venimos a la iglesia y cantamos alabanza oramos adoramos damos ofrenda tensuados y no no lo ponemos no lo ponemos ni un servicio hacemos todas las cosas correctas pero está mostrando nuestro amor a Dios o simplemente profesando nuestros labios en Mateo 15 8 refiriéndose a un fariseo Jesús dice que esta persona se aceptan a mí con su boca y me ofre a mí con sus labios pero sus corazones están lejos de mí esto se trata mucho más de decir Dios te amo o decir aleluya o decir gloria a Dios Jesús mismo lo llamo hipócritas daba la apelencia daba la impresión que estaban orando a Dios desde el exterior todo se ve bien desde afuera pero en vano lo adoraban porque su corazón estaba lejos de él en su corazón cosechaban el engaño se crían superiores a los demás eran orgullosos oprimían a los otros se preocupaban por mantener tradiciones pero no dirigen su corazón a Dios proclamaban como sea Dios pero con su corazón lo llenan a veces permitimos con nuestro corazón que se llenan el deseo de la cosa de este mundo que ya no haya paso para que el Señor quepa en nuestro corazón apreciamos lo que el mundo tiene que ofrecer y atoceraba la alegría de este mundo fue de Mateo capítulo 6 cuando Jesús dice el día anterior dime dónde está tu tesoro y ahí también está nuestro corazón no 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 hay nada no hay nada malo en pedirle a Dios porque uno necesita Dios es un Dios de provisiones que quiere lo mejor para nosotros pero a veces lo que pedimos está fuera de su voluntad puede traer mal daño que pide pasamos tanto tiempo pidiéndole que cumple con nuestras necesidades terrenales pero no nos preocupamos por nuestras necesidades espirituales lo que no pedimos es más de Él a eso a eso se nos pidió pedir a buscar más de Él si invertimos tanto tiempo en buscar en buscarlo a Él como hacemos las cosas terrenales podemos comenzar a heredar el tesoro del cielo son solo son una herencia dada a los oyentes para la edificación de la alma y la dedicación de la iglesia pero llámeme en la senda antigua llámeme en Antiguado llámeme old school old fashion a mí no me importa tú sabes que cuando yo le oro a Dios yo le pido con un avivamiento de su Espíritu Santo yo le digo Padre yo quiero ver tu Espíritu Santo caer sobre esta iglesia yo quiero ver a mí los hombres ser beneficios por el poder de tu Espíritu Santo yo aquí de la iglesia Padre yo quiero ver la manifestación de la lengua Padre yo quiero ver tu poder Señor se ha manifestado aquí en la tierra yo quiero ver tu gloria Señor yo quiero ver tu gloria por nuestro Dios Santo tú eres el hombre estudia porque tu mente tiene hambre para conocimiento pero oramos porque nuestro alma nuestro alma tiene hambre para Dios 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 ofrece salvación a todos pero la cosa profunda de su corazón Él lo comparte con lo que busca más de Él gloria a Dios la Biblia nos enseña en el Juan 4 la Biblia nos enseña en el primer libro de Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor no solo Dios ama sino que amor es parte de de una parte esencial de su naturaleza el amor es quien Dios es y Él expresa su amor sin condiciones Dios no te amo a ti porque tú lo amas al contrario más después del mismo capítulo dice nosotros más después del mismo capítulo dice Juan dice que nosotros los amamos a Él porque Él los amamos primero nosotros amamos cuando hay un beneficio cuando hay un beneficio podemos amar a alguien yo te amo porque tú me amas de vuelta yo te amo porque tú me haces sentir bien yo te amo porque tú me haces reír el amor de Dios no tiene un porqué Él te ama el amor de Dios no se trata de lo que nosotros podemos hacer la altura de su amor es su gracia y es derramada desde arriba la profundidad del amor de Dios es su perdón el ancho de su amor es su verdad en la cual caminamos y lo largo de su amor es su misericordia que se extiende para siempre y se muestra su amor por los es su misericordia por los es su misericordia toda la gloria es tuya mi Señor gracias gloria a Dios cuando hablamos de su amor sabemos que es incondicional y sin medida romano romano 5 8 dice que Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios no tiene ninguna obligación con el ser humano podrá muy fácilmente dejarnos contender con la consecuencia de nuestros pecados pero por su amor por su amor su voluntad es que es pasar una eternidad con él tanto es que no estaba dispuesto a orar a Jesús cuando Jesús estuvo en el jardín de Jesenabí y oró a su Padre si es posible tomar esta copa de mí pero que su voluntad sea cumplido gloria a Dios sabe lo que Jesús está diciendo Padre yo sé de lo que va a pasar mañana 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 vienen a arrestarme la tortura que tengo que soportar es mucho para mí y si hay cualquier otra manera por el cual el hombre puede ser salvado si hay otra manera por el cual el hombre puede ser salvado entonces por favor háganlo toma esta copa de mí gloria a Dios pero la respuesta fue no no había otro camino por cual pudiera ser salvo el hombre el precio del pecado era la muerte y el sacrificio tuvo que ser hecho para quitar ese pecado fue la voluntad del Dios que Jesús fuera crucificado gloria al Rey para que el hombre pudiera ser salvo y fue Jesús que aceptó la voluntad de su Padre Juan 6 y 38 dice Jesús porque ha descendido del cielo para no hacer mi voluntad sino la voluntad de quien le envió si quiere ver el amor perfecto de Dios solo mira la cruz ahí lo dejó todo dejó su trono y tomó forma de hombre en toda debilidad de la carne para poder identificar con nosotros no para ser idénticos porque Él es Dios pero para identificar con nosotros identificar con nuestros debilidades identificar con nuestros pruebas identificar con nuestras tentaciones identificar con nuestro dolor y triunfamente fue victorioso sufrió en las manos del hombre y soportó la tentación fue traicionado por lo que nos rodeaba pero nunca actuó mero de lo que era porque Él es Dios en la cruz llevó nuestro pecado para que podamos ser redimidos con el Padre en Efesios 1.7 dice en que tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia ser redimido es ser reclamado ser redimido es ser salvo del pecado y del mal para redimir es tomar posesión de algo en cambio de un pago y aclarar una deuda nuestro deuda ha sido pagado el pago se ha hecho para que podamos tener una relación con Él es gratis Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y a través de su sacrificio podemos ahora entrar en la gracia de Dios no porque lo merecemos sino por la riqueza de su gracia este acto resume el amor perfecto de Dios durante la altura de nuestra imperfección si quiere ver lo mejor de Dios mira la cruz si quiere ver lo peor del hombre mira la cruz en la cruz el hombre negó a Dios mientras le clavaban los clavos en la mano Él todavía los amaba cuando lo colgaron en la cruz Él todavía los amaba y cuando Él tomó su último aliento todavía nos amaba el amor de Dios es representado en la cruz y vive en nuestros corazones gloria a Dios gloria a Dios mostrar a Dios que lo amamos no se va sin decirlo a nuestro lado Dios te ama más importante que decir que te amo es demostrar tu amor diciéndole a Dios que tú lo amas y bonito pero Dios no es engañado ni impresionado por las palabras lo que Dios quiere es que tú demuestres su amor para Él le puede decir a alguien que te ama hasta que te mueves azul en la cara pero si tus palabras no son apoyadas por tus acciones para nada valen gloria a Dios las palabras sin acción son solamente palabras pero cuando ponemos nuestra palabra en acción le está demostrando a Dios la integridad de su amor cuando amamos a alguien queremos darle lo mejor queremos hacer todo lo que es agradable les preocupa por sus gustos y sus disgustos cuando tienen dolor a ti también te duele ven los gozosos te trae alegría porque tu corazón está conectado con ellos en Juan 14.15 Jesús dijo en pocas palabras si me amáis guardar mis mandamientos mostramos a Dios que lo amamos en obediencia a su palabra porque las acciones hablan más que las palabras en el libro de Mateo capítulo 22 los fariseos le preguntaron maestro ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús dijo amala a tu Dios con todo tu corazón con tu alma y tu mente este es el primer y el gran mandamiento siguiente dijo el segundo es semejante amala a tu prójimo como a ti mismo tu hermano el evangelio es vertical pero también es horizontal hay que amar a nuestro prójimo como lo amamos a nosotros mismos juntos el amor para Dios y el amor para el prójimo resumen todos los días mandamiento si quieres mostrarle a Dios que lo amas no te preocupes tanto por contarle y enfócate en mostrarle dale lo mejor de ti y no lo que queda o lo que te beneficia el amor requiere sacrificio y ya el sacrifico algo para nosotros el mando a su hijo ahora es tiempo para que nosotros demostramos nuestro amor por el negando nuestro deseo carnales que nos llevan al pecado buscando más de el tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable alante de él el amor forma el carácter de una persona y es algo que se expresa en acción no solamente palabras si quieres mostrarle a Dios que lo amas abre tu corazón deja que trabaje contigo entregale tus debilidades y entréis en una relación íntima con él todas las relaciones requieren mantenimiento cuando realmente amas a alguien pasas tiempo con esa persona quieres hablar con ellos y conocerlos quieres estar con ellos todos los días hablar con ellos sobre tus alegrías tus dolores tus necesidades tus ambiciones tus medios tus esperanzas de la misma manera la oración es esencial en el mantenimiento de nuestra relación con Dios en ausencia de la oración nuestra relación se debilita la oración es nuestra forma de comunicación con él no un trabajo sino un privilegio a través de la oración usted puede hablar con Dios en un nivel íntimo pero con cualquier buena relación a veces necesitamos escuchar estamos tan ocupados hablando y hablando y hablando que no escuchamos lo que Dios tiene que decir no nos interesa lo que Dios quiere de nosotros lo único que nos interesamos es que necesito esto y dame esto y dame esto y dame esto y dame más y dame más y dame más y pidimos a Dios que no dé más de él pero no le quiero dar no le queremos dar más de nosotros la comunicación no es sólo una persona hablando tenemos que tener interés en lo que Dios quiere de nosotros no solamente lo que queremos de él pídele a Dios que te revele lo que él desea para usted y lo que puede hacer por él no es que él te necesita él es Dios pero por un minuto quita la atención sobre ti mismo y ponlo en él a través de todos los avances tecnólicos la forma de comunicación con Dios no ha cambiado no se puede enviar un texto a Dios a Dios no le puede mandar un email a Dios no le puede mandar un Instagram para el beneficio de mucho a Dios no hay que modernizarlo todos sabemos que hay más de una manera de orar puedes orar en tu mente mientras que maneja el carro puedes orar en tu mente mientras que estás sentado en el escritorio en el trabajo en la escuela pero lo más importante que no te olvides la importancia de orar de rodilla es una forma de reverencia respeto y adoración lo que él quiere es que nosotros comunicamos con él a través de la oración y que seamos sensible al toque del Espíritu Santo lo que Dios busca son personas que están dispuestos a trabajar con lo que hacen y con quienes son a veces estamos tan ocupados con la cosa que hacemos que olvidamos de trabajar con lo que somos creemos que el evangelio se basa de hacer y hacer y hacer y hacer y más culto y más campaña y más actividad y hacer y hacer y hacer y hacer hermano todas estas cosas son buenas pero olvidamos que tenemos también que tenemos también que ser buenos padres buenos amigos buenos buenos vecinos y hay un desbalance y la ley física dice que donde hay un desbalance tarde o temprano todo se cae gloria a Dios no mal interpreten lo que yo estoy diciendo todas estas cosas son buenas y me agradan a Dios pero más más importante para Dios es quienes somos y no los que hacemos hermanos de que sirve si somos buenos predicadores pero malos esposos de que sirve si somos buenos maestros pero en el trabajo no lo sonreímos con nadie de que sirve si tuviera un gran misionero pero eres un mal vecino para mantener nuestra relación con Dios debamos trabajar con lo que hacemos y con lo que somos hermanos para concluir el corazón del hombre es es como el el clóset que tenemos en la casa para y lo usamos para guardar la cosa que atocer es lo que quiero guardar pero lo que no quiero botar y a veces incluso usamos el clóset para guardar la cosa para cual no tenemos usos y antes que usted se da de cuenta antes que lo sepa el clóset es tan lleno que usted no puede ni abrir la puerta sin que todo se caiga abajo se olvida de lo que ha puesto adentro del clóset esto es cuando tú sabes que ha llegado el tiempo ha llegado la hora de la limpieza al clóset y cuando lo empieza a limpiar siempre va a hallar una sorpresa adentro algo que te olvidaste que está guardando adentro del clóset de tu corazón el corazón es de la misma manera ella guarda todo lo que tú le metes adentro y hasta que tú no lo sacas ella no lo va a botar para fuera guardamos todo lo que queremos por lo que no queremos botar lo que a veces no necesitamos y no tiene uso en nuestra vida también lo guardamos tratamos de organizar el doce y cogemos la cosa vieja y y nos convencemos nosotros mismos que todavía tenemos uso para ella y la podemos pastrar en el clóset y aunque se ve organizado todavía hay cosas en ese clóset que tienen que salir gloria a dios gloria a dios pide le a dios que limpie el corazón el closet de tu corazón él mejor que usted mejor que yo sabe lo que está guardando adentro él examinará lo que está acumulando en las profundidades de su corazón identifica todo lo que debe desayarse por su palabra hay mucha basura porque no hay buena palabra es mucha basura lo que guardamos en nuestros corazones necesitamos estar dispuestos a permitir que dios trate con lo que encuentra y no lo 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 cuando rendimos nuestro corazón y le pedimos que examina lo que está guardando adentro no encontramos con la realidad de nuestras faltas a veces lo que encuentra dentro de nuestro corazón es un desastre quizá se te olvidó lo que está cosechando porque hace mucho tiempo que no lo viste hace mucho tiempo que no se manifestó por fuera pero está presente en la profundidad de tu corazón y el no de nada descubierto y el que comenzó la bien obra en ti es fiel y también lo acabará hermanos todos tenemos basura en nuestros corazones todos tenemos cosas que no le agradan a Dios mira para darle un ejemplo esto es el diagnóstico del corazón es una vista muy larga y en la parte de arriba decía mi nombre no pregunto nada por nuestro diagnóstico si esto es lo que encontré en mi corazón señor entonces no tengo esperanza que debo hacer para solucionarlo gloria a tu nombre como es de hablar en la esta lista es muy larga yo cuando regalo todo esto como regalo mi propio mal gloria a tu nombre pero tú sabes que el señor hoy está aquí para decir es cierto tú no lo puedes arreglar tú no lo puedes arreglar pero acérdate a mi y yo voy a limpiar tu corazón camina en el camino que preparó Jesús todos los que vienen a mi por este camino serán perdonados y yo depositaré mi amor en ellos gloria a Dios y vengan entre Dios a Dios y yo caminaba y yo caminaba y él va y yo caminaba cuando la luz se fue en la puerta y yo caminaba y yo caminaba y yo caminaba y cuando vino él miraba con una sonrisa en su rostro y yo esperaba el escudo con sus brazos abiertos esto es mi relación con Dios no con la su la gloria del señor hermanos abre nuestros corazones entregas por el señor el corazón es engañoso sobre todas las cosas no te cree tú que no hay nada en tu corazón que no tiene que salir porque el día que te pida entero o te paga en el pie posiblemente que lo que tú no has visto en diez años salga a la si tú no vas al médico y no atiende tu cuerpo la enfermedad del cuerpo es de sorpresa pide a Dios que examine tu corazón quizá te lo siente nada mal pero sabiendo ir conociendo y daño de toda creencia que él es el único que puede conocer el corazón del hombre que él es el único que puede desachar que puede llevar toda influencia del mundo todo tramo del enemigo toda cosa que mira codiciado con nuestros ojos nada para él entrega tu corazón a Cristo deja que sea el centro todo lo confesamos con nuestros labios pero si abrimos la puerta de tu corazón quiere estar sentado en el trono de tu corazón oramos Padre o 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 Gracias por ver el video.